Buenas tardes mañana, nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de Música al día. Esta mañana damos la bienvenida en el Estudio de Música al día. Está aquí en el estudio y se lo agradecemos mucho, Juan Arturo Calva, él es vocero del programa Becatón. Nos va a hablar de este próximo encuentro importante que forma parte del Instituto Nacional de Becas. Muchas gracias por estar aquí y que nos hables que se va a presentar en este evento que va a iniciar próximamente. Muchas gracias, Pati, muchas gracias, Omar. Buenos días, buenos días a todos. El Becatón es un sistema de becas que pone a disposición del público, del público en este caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Verano con verano hacemos un esfuerzo por reunir escuelas, escuelas que estén acreditadas, escuelas que estén debidamente capacitadas para recibir una parte de la demanda social que es muy importante en este periodo. Y el Instituto Nacional de Becas lo que hacemos es sistematizar la información de esas escuelas, bueno, desde luego primero acreditarlas, y después sistematizar la información en términos de programas escolares. Un programa escolar, por ejemplo, la primaria es un programa escolar, y ya cuando llegas a niveles de bachillerato se van abriendo las opciones en carreras técnicas, bachilleratos, equivalencia preparatoria, etcétera. Cuando subes al nivel de educación superior, pues ya el abanico empieza a abrirse. Por ejemplo, en el Becatón vamos a tener los programas educativos a nivel licenciatura en número de 73, en un número semejante de maestrías, nueve o diez doctorados, pero es importante que el Becatón abre con una oferta escolar de preescolar hasta posgrado. Es el octavo Becatón en la Ciudad de México. ¿Cómo se ha desarrollado la respuesta de la gente principalmente? Y cuéntanos cómo es la metodología en esta explanada del Becatón de este octavo aniversario, cómo va a ser la metodología que tiene que hacer un estudiante. Muchas gracias, Omar. El Becatón es un espacio abierto a la educación, es un evento público, gratuito, de corte familiar. Vamos a estar este año en el piso de la explanada de la delegación Benito Juárez, ahí, digamos, con la insignia de don Benito, para hacer las cosas con justicia y con cabalidad. Pero la mecánica es muy sencilla. El público puede acudir, va a encontrar una oferta académica muy consistente, muy variada, muy rica. Como variado y rico también son las vocaciones y las expectativas de la juventud en el momento de decidir su carrera profesional. Entonces, ahí van a encontrar muchas alternativas académicas. Y la idea es elegir una de las 35 mil becas que están allí disponibles. Si yo, padre de familia, soy responsable de la educación de mi hijo, me confronto a las escuelas, bueno, no, no es una buena palabra, pero bueno, elijo de entre las escuelas, les pregunto, agoto mis inquietudes, y tomo una decisión de que mi hijo curse en esa escuela, ese nivel, y obtenga tal descuento en la inscripción y en la colegiatura. Esa promesa se certifica y se pone por escrito. El Instituto Nacional de Becas se va a hacer cargo de la inscripción, la matriculación y todo el proceso de incorporación al sistema educativo mexicano. Son, entonces, varias instituciones las que participan ahí, y nos explicabas que es desde preescolar hasta posgrado. Pero, ¿cuál es el requisito de los estudiantes? ¿Que tengan un alto nivel educativo o buen promedio o que tengan una situación económica desfavorable? Gracias, Pati. Mira, el complejo social al que nos enfrentamos como país a la hora de ofrecerle alternativas en educación media superior y superior a los muchos jóvenes que constituyen un bono social súper importante como país. Desafortunadamente, esa demanda social nos rebasa en términos de la capacidad instalada pública que tenemos a nivel nacional. Entonces, hace sentido presentar a la sociedad mexicana en este momento 35 mil becas, 35 mil alternativas. Hace sentido comprometernos con la sociedad a que los acompañamos en el proceso de incorporación, sea ante CEP, sea ante POLI, sea ante UNAM, para los diferentes niveles escolares. Es un pequeño esfuerzo en el contexto de lo que significa empujar la educación en México y en ese sentido nos abrimos al escrutinio de la gente para que busque, elige y sobre todo nos juzgue desde la perspectiva de la calidad educativa que se puede estar brindando allí. ¿Cómo se obtienen los recursos para estas becas o son becas directas de las instituciones que forman parte de este becatón? Son becas directas de las instituciones. Las becas se hacen efectivas en inscripciones y colegiaturas. Todas las escuelas que participan firman un convenio de ofrecer espacios, garantizarnos la matriculación de esos espacios, pero también de ofrecer descuentos y respaldar esos descuentos que van del 40 hasta el 100% llega a haber casos. Insistiendo un poco en lo que te preguntaba, los requisitos es que tengas buen promedio, pero que además estés en una situación desfavorable o eso no es tan importante sino la posibilidad que te abre de poder estudiar lo que tú realmente quieres. Mira, Patti, no hay una perspectiva, por decirlo así, humanística en el sentido de que las becas se entreguen bajo un examen de trabajo social o de esa índole. No. Muy bien. Los promedios sí cuentan. Correcto. Se premia con mejores becas a los mejores promedios, pero insisto, por ejemplo, una determinada especialidad a nivel licenciatura puede tener una exigencia de promedio muy diferente y mayor que otras. Ya, eso se ve ahí en el propio Betatón. Exactamente. Ahí entran, digamos, la gama de alternativas que hay. Pues una gran oportunidad para mucha gente en este país, para la Ciudad de México, que están buscando continuar sus estudios, que a veces los padres de familia se ven imposibilitados por alguna razón, ahí está la oportunidad de este Betatón para que conozcan qué opciones y dónde podrían continuar con sus estudios, Juan. Claro que sí. Muchísimas gracias, de veras, porque para nosotros año con año este esfuerzo es importante. No traemos patrocinios detrás ni nada por el estilo. De cualquier forma, ¿dónde pueden revisar la información? ¿En alguna página de internet? Claro, estamos a sus órdenes. Todo el sistema lo montamos en www.becaton.com.mx. Perfecto. Ahí pueden revisar además las instituciones que forman parte, que aquí tenemos el listado, son bastantes, son buenas universidades, buenas instituciones educativas y vale la pena, como tú comentas, darse una vuelta por esta explanada de la Benito Juárez. Los esperamos, por favor, acompañen, los esperamos en la delegación Benito Juárez este viernes, sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana. El evento es público y gratuito. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Excelente día. Gracias. Gracias.